Bien, todo listo para ahora. Comienzo nuestro combate estelar de la noche por el título. Mosca Latino del Consejo Mundial de Boxeo. Suena la campana. Esto es Boxeo Telemundo 4 en vivo desde Ciudad de México. Nuestro último programa del 2015. Y tenemos que cerrar con López. Son todos López. Sí, hasta el comentarista. El boxeador de guardia zurda, más veterano. Maravilla López. Con pantalones azules y vivos blancos, el Paisita López también. Paisita se ve bien enfocado. Se preparó muy bien para este combate. Es el campeón nacional de México. Tiene pequeña ventaja, como tú bien indicabas. En estatura también, en alcance. Un boxeador muy difícil, su oponente. Maravilla con una gran experiencia. Una buena ventaja. 33 años de edad. Ahí trabajando bien el cuerpo. Viene de pelear por el título mundial, tal como habíamos indicado el pasado 4 de julio. Enfrentando al también azteca. Pedro Guevara perdió por decisión en 12 rounds. Y el año pasado solamente tuvo dos peleas nada más. O sea, no ve mucha acción. Pero también hay que darle por su edad también. Fue campeón plata del Consejo Mundial de Boxeo. También campeón internacional. Nos referimos a Maravilla, que tiene pantalón blanco con vivos en dorado. Ahí metió bien la zurda al cuerpo. Para el paisita, esta es su primera pelea este año. El año pasado, en febrero, se coronó campeón Mini Mosca Nacional de México, venciendo por decisión en 12 rounds a Oscar El Chombo Fuentes. El Chombo Fuentes es muy joven, gran diferencia en edad. Hay 13 años de diferencia. Observa como Maravilla lo está trabajando muy bien al cuerpo, René. Y luego viene y reposta con el uppercut. Hablando de uppercut, le metió buen uppercut con la derecha. El boxeador... Demina Titlán. En Veracruz. Me imagino que eran los tiburones. Estuvieron los rojos de Veracruz. Sí, los rojos de Veracruz. Primer asalto más bien de estudio. Aunque claro, el más veterano, el más experimentado. Maravilla. Se ha llevado la mejor parte. Los últimos 10 segundos. Un poquito baja. La derecha. Del paisita. Bueno, nos vamos a la esquina azul Miller Lite. Escuchemos lo que le dicen a el paisita López. Al aire, güey. Al aire, al aire, al aire. Al aire. Mira, fíjate bien lo que vas a hacer. Fíjate bien lo que vas a hacer. Esta mano es la que quiero que se la tires aquí. Mira, el plexo. Ahorita nada más vamos a hacer esto. Vas a llavear. Llavea gancho. Y te metes. Y cruzalo. Ya sea abajo o arriba. ¿Ok? Te doy la opción de derecha. Que la tires de O pero de cruzado. Pero ya. Ya. Bárrala de la grasa. Sí. Escuchamos la esquina de Maravilla López. Vivo. Al mandando a que te guste con el cruzado y el gancho abajo. Bárrala de la grasa. Vamos a ir. Así, con distancia, con distancia, tranquilo, llévatela. ¿Eh? Búscala abajo. Atento. Vivo. Muy interesante, René. A uno le dicen con la distancia, le mantienes y haces tu pelea. En cambio, al paisita le dieron ya la opción. ¿Cómo utilizar ese gancho? Estamos ya en el segundo salto. Pelea pactada a diez. Disputa el título Mosca. Latino del Consejo Mundial de Boxeo. Y fue el paisita a buscarlo. Sí. Ahí metió la derecha dura a la cara de Maravilla. Metiendo bien la zurda Maravilla. Buscando ahora con el uppercut. Esa es la manera que Maravilla lo neutraliza. Cuando comienza a pegar golpes, ya como que suaviza un poco el ataque del paisita. Metió bien la zurda ahora. ¡Oh, qué buena derecha en la respuesta ahora de López! La zurda otra vez. ¡Qué maravilla! Ahí le está indicando el referee Laurentino Ramírez. ¡Qué cuidado! Con esos golpes a la nuca. Metió la zurda otra vez. ¡Oh, qué buena derecha! Buen intercambio ahora. Y va hacia adelante el paisita. Ahí tiene contra las cuerdas. Al Maravilla López. ¡Qué inteligente! El Maravilla se escurre, se sale rápidamente por el derecho. Y evita seguir siendo volcados. Quiere la revancha directa con Pedro Guevara. Bueno, primera vez la zurda abajo, arriba, por parte de Maravilla. Dice que no peleó como él esperaba que iba a pelear. El suciado había pronosticado que iba a noquear a Guevara. Ahí conectando bueno el pre-cut. Ahora lastimando rápidamente en este segundo asalto. ¡Buena combinación, René! Limpios, golpes limpios. Metió la derecha bien ahora el paisita. El paisita no se puede dar el lujo de estar midiendo mucho, René. Tiene que dar golpes como eso al principio del asalto. Tiene que ser agresivo. Si no, el Maravilla se lo va a llevar. Eso es el pre-cut con la zurda. Ahí lo tiró otra vez. Está causando gran efecto en la cara del joven Veracruzano. ¡Oh, la zurda otra vez durísima! Dieciséis knockouts. Tiene en sus veinticinco triunfos maravilla. Pero la mayoría han sido del tercer round en adelante. ¡No, hombre! Tiene golpes. Eso se quedó en el guante derecho del paisita, ese zurdazo. Esa zurda le está entrando como Pedro por su casa al paisita. Y fíjate cómo el paisita comenzó el asalto agresivo y todo el mundo, y tú lo comentaste, le fue encima rápidamente y luego lo neutralizó a Maravilla rápidamente. Y ahora lo tiene como que penaleando hacia atrás. Defendiéndose más. Cuánto le está afectando al paisita, la guardia zurda de Maravilla. Eso puede ser un factor muy grande. Ya acabó el segundo. ¡Mierda! ¡Gracias! 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 Esto es boxeo, Telemundo Ford, desde Miami. Desde Ciudad de México. Es el horario. Ese fue uno de los golpes. Este fue uno de los golpes de maravilla que llegó hasta aquí. ¡Hasta allá! Estamos ya en el tercer asalto. Muy buena pelea, muy buena pelea, muy balanceada. Pero estamos viendo como maravilla con su buena experiencia. Le golpea y sale, golpea y sale. El paisita se ve agresivo al principio de los asaltos, y luego como que se apaga un poco. Tira y golpesa. Bien con el jab, la zurda del cuerpo. Lo va demoliendo poco a poco. Ahí está la experiencia. Esa zurda se quedó en el guante derecho, en el brazo derecho. Pero te estremece el cuerpo desde que lo sacude. Entonces ahora tienes al paisita adivinando cómo te va a entrar, qué va a hacer y va a estar cambiando su plan de juego. Ahí es donde tiene que aprovecharlo por el juego de cabeza y de cintura. ¡Oh! ¡Oh! De maravilla, muy bueno. Abierto por completo ahora. El paisita rifándosela en este tercer asalto. No ha podido descifrar a maravilla. Fuera zurda de maravilla otra vez. Ya el ojo del paisita está comenzando como que a cerrarse un poco, René. Estos golpes están siendo muy efectivos en esa área. Lo decía, va a tener que traer más que juventud a este combate. Porque con juventud solamente no me va a ganar. Decía maravilla de su oponente, el paisita. Y se ve cansado el paisita ahora. Estamos nada más que en tercer asalto y ya está comenzando a respirar. ¡Oh! ¡Qué zurdazo! Y baja las manos otra vez. Menos mal que reaccionó a tiempo para subirlas. ¡Oh! Buenas rectas, derechas, Reneos. Pero va hacia adelante. ¡Oh, buena zurda! Buen intercambio ahora de ganchos. Esa zurda haciendo muchos estragos en forma de gancho, en forma de uppercut. Le dicen desde su esquina que la tire, que tire la derecha, que saque las manos. Ahí abanica con la derecha. Esos golpes al cuerpo, esos golpes al costado, Rene. Le están quitando las piernas al boxeador más joven, el veracruzano. ¡Oh! El paisita López Cotter está ahí. ¡Uf! ¡Oh, qué buena combinación de nuevo! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Viva la pelea! ¡Oh! 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 Tienes que tirar golpes, estás recibiendo mucho castigo, si, si, mira cómo te sientes, ya bien ya ¿Estás recuperado? ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Hala! Te voy a meter el dedo, eh. A ver. Abre ¡Vamos, directos! ¡Vamos, directos, 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 directos El cuarto asalto tuvieron que prácticamente cargar como aquel que dice hasta su esquina al Paisita Y el referee, Laurentino Ramírez, se lo dijo, tiene que tirar golpes y no le voy a parar la pelea Está recibiendo mucho castigo, René. Hasta el momento está recibiendo muchos golpes, especialmente el cuerpo y las combinaciones súper efectivas Aquí hay mucho cuidado en esta esquina ahora Ahí metió la derecha, bien López. Buena combinación por parte de Maravilla, la derecha de López otra vez El Paisita necesita tener un buen asalto, René Un buen asalto para que le dé energía y se vuelva a tener más positividad, ¿no? Lo ve apagado Metió ahora la derecha en gancho al cuerpo La derecha arriba también el Paisita Tiene que tener un buen asalto para mantenerse Otra vez el jab, otra vez el jab De Maravilla Hay una gran diferencia en lo que a experiencia se refiere y en clase Sí, 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 y se nota, lo trabaja muy bien El jab, el jab, el jab le conecta a la combinación Huelve y sale, el jab, el jab, lo trabaja muy bien ¡Oh! El suelazo durísimo Ahora Maravilla Pero tiene que sacar las manos El Paisita, lo que le están diciendo en su esquina Otra vez el jab Dicen, Maravilla quiere acabar esto, yo lo voy al cuerpo ¿Qué está el cuerpo? Le doy al cuerpo, un poco más al cuerpo y deja la cabeza Ahí está, le azurda al cuerpo Qué buena combinación Le está peleando ahí en la media, no se está enredando con la otra Y muy bien por parte del referee Laurentino Ramírez Era demasiado el castigo que estaba recibiendo el Paisita Muy bien por Laurentino Ramírez Un referee de muchísima experiencia En peleas de campeonato Y ya con ese uppercut No había más nada que hacer Era sencillamente más de lo mismo Y qué buena victoria, impresionante Impresionante, René Maravilla López Pero a mí me hubiese gustado que peleara un poquito más No sé, yo no Para mí la paró un poquito temprano No sé, no sé Vamos a la pausa E enseguida regresamos con más en Boxeo Talbot Verá Hoy que están estas potencias No me suben a mí Entonces hoy no hago entrevistas Hoy no puedo hacer entrevistas Hoy no Hoy suben a Paviola Sí, sí, entrevítalo a los dos Y a las muchachas también, a todos ¿Cuál fue tu punto de vista, mi amor? ¡Hau! 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 No, 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 no. Decía que no, que le estaba bien, pero era demasiado el castigo, Edgar. Un joven de 20 años de edad, campeón nacional de México. No hay necesidad de estropearlo de la forma que lo está haciendo. Pero observa una cosa, René. Cuando le pega el uppercut, sí, reacciona, pero mira, se protege y como que se queda parado. Bueno, no lo veo que baje las manos, no lo veo tambaleando. Es cierto, es cierto. No sé, no sé. El muchacho le dice al oficial, ¿qué pasa, compadre? Yo podía pelear un poquito más bien. Y volví a saltar un poquito. No, pero ¿qué pasa? Para mí la paró un poquitito premaduro. Sí, le estaba golpeando hasta las entrañas. Bueno, ya estamos listos para el anuncio oficial. Aquí está Marlon Gurespe. Damas y caballeros, su atención, por favor. Tenemos el tiempo oficial al minuto. Con 36 segundos del cuarto round. El vencedor de esta pelea, por knockout técnico. El aplauso para el campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo, Garigal, La Maravilla López. Coloca el cinturón. La Maravilla López mejora su récord a 26 y 6. Ahora tiene 17 triunfos por la vía del knockout. El pulso de una cátedra de boxeo René desde un principio. Golpeó muy bien. Se movió muy bien en el ring. Demostró también una buena condición física. Nosotros vimos que el Jack Paisita estaba respirando profundo. Se le estaba haciendo difícil mantener el ritmo que le estaba impactando. Maravilla. ¡Suscríbete al canal!